¡Adiós! 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. En los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Y alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de fe. Creo en Dios Padre. Aquí estamos, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde de este jueves, eucarístico, sacerdotal, en este último jueves de este año 2020 que termina. En esta tarde, muy especialmente en esta tarde, venimos a ponernos en tus manos, venimos a adorarte, a alabarte, porque si bien como Dios eres digno de alabanza y adoración, nosotros queremos hacerlo, porque nos brota espontáneamente de nuestro corazón. En este último día del año, espontáneamente brotan de nuestros corazones los recuerdos que han pasado de este año que hoy termina. Y nuestro primer sentimiento hacia ti, Señor, es de perdón. Queremos pedirte perdón por las ocasiones en que nos hemos equivocado. Hacia ti, cuando no te hemos dado el primer lugar en nuestra existencia. Queremos arrepentirnos de todo corazón porque no te hemos puesto como nuestro Dios en nuestra vida. Nos han ganado a veces las esperanzas de encontrar la alegría en otras cosas. Nos hemos dejado llevar por las luces que encandilan, sobre todo en este tiempo, y no te hemos dejado brillar a ti en nuestra existencia, en nuestra vida. Nos hemos dejado llevar, tal vez, por el dinero, por el interés, por nuestros deseos, algunos buenos y algunos otros mezquinos. Nuestro corazón se arrepiente de todo corazón de haberte ofendido. Y por eso estamos aquí, arrepentidos, rendidos a tus plantas, a tus pies, arrodillados, de frente al santísimo sacramento del altar, tu Hijo. Tu Hijo Jesús, que está contigo, sentado a la derecha. Dios Todopoderoso y Eterno, queremos pedirle perdón a nuestros hermanos, si los hemos ofendido, si hemos pensado mal de ellos, si los hemos herido con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros gestos. A veces ellos esperan mucho de nosotros, y nosotros no damos lo que ellos esperan. No rendimos tanto. Pero es que somos débiles, Señor. Estamos necesitados de tu gracia, y en esta noche queremos que nos acompañe por ser la última noche de este año. Queremos cerrar con broche de oro este 2020, que estuvo hiriéndonos constantemente. Queremos cerrar con broche de oro en tu presencia. Queremos pedirnos perdón nosotros mismos, porque nos hemos dañado, nos hemos lastimado. No nos hemos cuidado, no hemos cuidado tu obra que has puesto en nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros órganos, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestras piernas, nuestros brazos. Nosotros los hemos maltratado, le hemos dado mal uso, y de eso también queremos pedir perdón. Queremos pedir perdón porque no hemos cuidado la casa común, no hemos cuidado este mundo, que es donde habitamos todos. No tenemos otro, es el único que nos has dado. Y debemos de cuidarlo, debemos de cuidar el agua, que aquí en nuestro municipio tan escasa es. Debemos cuidar nuestras calles, debemos cuidar nuestro medio ambiente, debemos cuidarnos nosotros mismos, porque si cuidamos la casa común, nuestro mundo, nos estamos cuidando a nosotros también. Perdónanos por arrojar basura, por desperdiciar tanto, por no cuidar la comida, por ser tan excesivos en muchas cosas. En este último día del año, queremos ponernos en tus manos, y queremos pedirte perdón por todo lo malo que hayamos causado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Amén. 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 Señor, Jesús, dame tu mano Es pecador, que bien no seré Dios, bendigo, sé también En mi corazón lo siento atado Señor Jesús, dame tu mano Ayúdame a comprender tu voluntad Enséñame a perdonar a los demás Condúceme por tus caminos de verdad Libérame Pues como tú yo quiero amar En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado Alabemos y demos gracias en cada instante y momento Hagamos un acto de esperanza Creo en Dios Hijo Aquí estamos Señor Jesús Creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Con todo tu cuerpo, con toda tu alma Como lo estás sentado a la diestra de Dios Padre Aquí estamos Señor Jesús Y queremos en esta tarde Darte las gracias por todos los beneficios que nos concedes a lo largo de este año que hoy termina Queremos sentirnos agradecidos contigo Por todo lo que has puesto en nuestras manos Y lo has puesto para que lo compartamos con nuestros demás hermanos Queremos poner en tus manos nuestras familias Queremos poner en tus manos nuestros hogares Que nos hagas hogares alegres Que nos hagas hogares felices Que trabajen por extender tu reino Queremos darte las gracias por lo que tenemos Por el techo que nos cobija Por la cama que nos da descanso Por la mesa que nos alimenta Por todo lo que has puesto en nuestras manos durante este año Y a lo mejor no lo supimos aprovechar Queremos agradecerte tu presencia en medio de nosotros Porque no has abandonado a tu pueblo ni un minuto En medio de esta pandemia que tanto nos ha herido Queremos agradecerte Señor Porque nuestros seres queridos Los que hemos perdido en este año Ahora están en un lugar mejor Ahora están participando de una vida llena de plenitud Están participando de una vida llena de gracia En tu presencia, junto a ti En la casa del Padre Donde tú nos has prometido llevarnos a cada uno de nosotros La casa de mi Padre, dijiste a los apóstoles Tiene muchas habitaciones Una para cada uno de ustedes Y algún día esperamos llegar a tu presencia Allí, a la mansión que nos has prometido Queremos darte las gracias Señor Por todos los días que nos regalaste Ese sol que calienta, que cobija Y que ahora extrañamos tanto Queremos darte las gracias También por la lluvia Tan escasa, pero tan valorada Queremos darte las gracias por este frío Que cala Pero que es necesario para nuestros campos Para nuestra misma vida Queremos darte las gracias Señor Jesús Porque nos regalas el don de la amistad El don de sentirnos cerca de nuestros hermanos Valorarlos, extrañarlos, sentirlos cerca Sentirlos hermanos, hijos de un mismo Padre Queremos agradecerte porque has aumentado nuestra fe Porque nos has hecho pensar más en ti en este año Porque has hecho que mucha gente abra sus puertas a la Sagrada Eucaristía Ahora tenemos una pequeña iglesia en cada casa Ahora celebramos misa en cada una de nuestras casas Ahora estamos tan acogidos por ti Tan visitados por ti Que hasta te hemos construido un pequeño altar En cada uno de nuestros hogares Gracias porque cada vez que prendemos el Sirio Pascual Nos damos cuenta que tu luz Alumbra nuestras oscuridades Y que estás presente en cada uno de nuestros hogares Te agradecemos Dios Todopoderoso y Eterno Porque nos has visitado Y te hemos sentido más cercano Te hemos sentido más uno de nosotros Y no es que no hayas estado allí Sino es que nosotros a veces no te hemos sabido descubrir Gracias Señor Porque estás presente en cada uno de tus signos Que das a cada uno de nosotros para poder descubrirte Porque estás presente en tu palabra Porque estás presente en las especies del pan, del vino Porque te encuentras escondido en el Sagrario A que vayamos a platicar contigo Porque estás en cada uno de nuestros hermanos Donde dos o tres nos reunimos en tu nombre Allí estás tú en medio de nosotros Gracias Señor por el don del sacerdocio también Que te hace presente en nuestras comunidades ¿Qué sería la vida de la iglesia sin los sacerdotes? Estaría el templo vacío Vacío de oración Vacío de ti Vacío de tu amor En este año que termina En esta tardecita De jueves eucarístico y sacerdotal Nos queremos poner en tus manos Y queremos sentirnos agradecidos contigo Queremos sentirnos agraciados contigo Queremos sentirnos graciosos contigo Porque si algo eres tú Señor Eres gracia que se da incansablemente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Alabemos y demos gracias en cada instante y momento En los cielos y en la tierra sea para siempre Bendito y alabado Bendito el fruto de tu vientre Jesús Jesús con esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Puso en mi boca Un alabanza Nuestro Dios Nuestro Dios Muchos verán Y creerán Y en Jesús confiarán Y en Jesús confiarán Puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Alabemos y demos gracias en cada instante y momento En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado Hagamos un acto de caridad Creo en Dios Espíritu Santo Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo Ayúdanos a ser entregados A este Dios que se nos ha revelado Espíritu Santo Enciende nuestros corazones Y transformalos con el fuego de tu amor Espíritu Santo Tú que conduces Tú que eres el camino Que nos lleva hasta el Padre Espíritu Santo Tú que eres ese fuego ardiente de caridad Espíritu Santo Que transformas los corazones De firme roca En corazones de carne Rojos Como la grana Que laten Incansablemente por el amor al Padre Y por alcanzar la salvación Decía San Agustín Que inquieto está nuestro corazón Y no encontrará la paz Hasta que descanse en tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Enséñanos a entregarnos Como nuestros padres Nos entregaron El día de nuestro bautismo A la gracia divina del Padre Como nuestros padres Renunciaron a nosotros Y nos entregaron Para que fuéramos hijos de Dios Espíritu Santo Enséñanos A ser testigos De tu iglesia Cada vez que seamos ungidos En el sacramento De la confirmación Por ese crisma bendito Que nos hace testigos de Dios Aliméntanos Espíritu Santo Con el fuego de tu amor Cuando transformas El pan en el cuerpo de Cristo Y el vino en la sangre de Cristo Aliméntanos Con ese manjar del cielo Aliméntanos Con ese pan de los ángeles Aliméntanos Con ese pan Que es mucho más Que el maná Que Moisés dio a los israelitas Y es Jesús El que nos da El pan verdadero del cielo Espíritu Santo Haznos acercarnos A la penitencia Sobre todo en este año Que termina Para empezar El año venidero Con un corazón nuevo Con una vida nueva Renovados Completamente Entregados En tu amor En el sacramento De la penitencia Úngenos Espíritu Santo Y sana nuestras heridas No solamente Las heridas físicas Sino también Las heridas emocionales A veces nos han lastimado Por cosas Que las otras personas Ni cuenta se dan Nos hemos lastimado Nosotros solos Nos hemos tocado Nuestras heridas Y hemos sufrido Tócalas tú Espíritu Santo Úngelas Con el óleo bendito Para que podamos Sanar todo aquello Que nos sigue lastimando Todo aquello Que en lugar de dar vida Nos causa muerte Espíritu Santo Haznos entregados Haznos dóciles A tu palabra Haz que entendamos Que tú Eres el amor Que nos conduce Al padre Haznos entregarnos En el sacramento Del matrimonio Para que podamos Extender tu reino En la familia En la iglesia doméstica En la pequeña Iglesia de Dios Espíritu Santo Haz que los sacerdotes Sean hombres Entregados A su comunidad Que sean los primeros En todo Los primeros En oración Los primeros En entrega Los primeros En servicio Los primeros En amor Que como verdaderos Pastores Se entreguen A la defensa De sus ovejas Y no dejen Que el enemigo Disperse a las ovejas Del rebaño Naz en tu corazón Espíritu Santo Haznos nacer De nuevo Haznos hombres nuevos Mujeres nuevas Que construyan Una nueva iglesia La nueva iglesia De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Y en eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En los cielos Y en la tierra Sea para siempre Bendito y alabado Alabemos Y demos gracias En cada instante Y momento Amén 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 Luches de mí, obediente tu bello, vive en mí, con tu fuerza en los ojos, que te pueda ver, cuando no he vivido por eso, de tu fuerza en la bandera, muy fríjate, con un fuego inextricible, viví a mí, en los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Decimos la oración ahí en sus manuales, en la primera página. Soberano Señor sacramentado, segura prenda de la eterna gloria, esta estación recibe con agrado, por ser de tu pasión tierna memoria, haz que destruido el reino del pecado, tu iglesia santa cante la victoria, amparándola siempre con tus dones, en todas sus necesidades y aflicciones. Amén. Nos podemos sentar. La hora santa que vamos a meditar para este último día del año se llama Hora Santa para dar gracias, Señor, aquí estamos nuevamente en tu presencia, queremos que tú seas nuestro primer pensamiento por la mañana y el último por la noche. Santísima Virgen María, también tu gozo estuvo siempre en nuestra vida. y que, viendo tu vida a la mía, trate siempre de reconocer y cumplir la voluntad. Señor Jesús, por el corazón inmaculado de María, Madre nuestra, me consagro a tu corazón y contigo al Padre, mediante el Espíritu Santo, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación por nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino. Te pido, en especial, por el Papa Francisco y sus intenciones, por nuestro Obispo Mauricio, en tus manos ponemos a nuestro párroco, el Padre Humberto. Gracias, Señor, por las luchas que el mundo da, pues con ellas te ofreceré, si vivía eso. Gracias, Señor, que las pruebas paciencias, y me gustaría serán, y me gustaría serán, y me gustaría serán, que tú a lo harás, y sabérame, comprender. Gracias, Señor. El control de lo que soy, a veces sigo el corazón de mi querida voluntad. Dios mío, ignoro absolutamente lo que hoy me va a suceder, pero sé con certidumbre que nada puede sucederme que tú no lo tengas previsto, regulado y ordenado desde toda la eternidad. Esto me basta. Adoro tus impenetrables y eternos designios y los acato con todo mi corazón. Todo lo quiero, todo lo acepto y uno mi oblación al sacrificio de Jesucristo, mi divino Salvador. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús y por sus méritos infinitos, paciencia en nuestras pruebas y una perfecta y entera sumisión a todo cuanto quiera enviar tu bondadosa providencia. Querida, tierna Madre nuestra, María, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos el pecado. santifica en nuestros pensamientos, afectos, palabras y acción, para que podamos agradecerte a ti y a tú, Jesús y Dios nuestro. Y contigo lleguemos al paraíso, Jesús y María, danos tu santa bendición. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy pecador, he pecado contra ti y contra mi prójimo. Me arrepiento del mal que he hecho, porque me hice indigno de tu amor y merecedor de tu castigo. Confío en tu misericordia, porque tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz. Te pido que me perdones e imploro tu gracia para cumplir mi propósito de no ofenderte más. Señor, tú siempre piensas en nosotros. Tú siempre estás con nosotros y nosotros pocas veces pensamos en ti. Tú siempre estás con nosotros y nosotros raras veces estamos en ti. Tú siempre trabajas con nosotros y nosotros solo a veces trabajamos para ti. Señor, somos discípulos tan distraídos, tan olvidadizos. La lección de tu presencia invisible no la tienes que repetir a lo largo del día. Porque a cada instante te nos olvida que aprendamos a verte allí donde estás. Que aumente nuestra ansia de verte. Y a nuestras preguntas repetidas. Señor, ¿dónde habitas? Tú nos respondas, admitiéndonos para siempre en tu eterna intimidad. Amén. Estoy aquí para curarte. Señor, Señor, no puedo expresar con palabras lo que existe hoy dentro de mí. Señor, Señor, solo te adoraré y cañaré y mis ojos dirán lo que no puede en mi voz. Sólo te adoraré y cañaré y el silencio será mi respuesta de amor. Sólo te adoraré y cañaré y el silencio será mi respuesta de amor. Señor, concédeme la gracia de vivir siempre alegre en tu servicio. A pesar de las fatigas y contrariedades que le encuentro a menudo en mis ocupaciones. Ya que no las emprendo, sino por amor y servicio de tu divina majestad. Señor, ayúdanos a encontrarte. Danos ese instinto delicado que nos lleve a amar las cosas santamente. Y nos permita llegar a comprenderlas y aceptar sus suaves y eficaces lecciones. Verbo de Dios, Padre, que quisiste hacerte hombre, consédenos a semejarnos a ti, para que en esa semejanza alcancemos la divinidad a la manera de los primeros cristianos. Nos gustaría hacer junto contigo una pequeña oración a través de las cosas de este mundo tuyo. Sabemos que en ellas la encontraremos, porque si es difícil saber en dónde estás, es todavía más difícil ver en dónde no estás. Divino resucitado, tú que después de expiar el pecado con tus sufrimientos, venciste a la muerte con tu triunfo glorioso, desde este día vives tan solo para tu Padre. Ven a mí y opera la destrucción del pecado y de mis infidelidades. Ven a mí y acrecienta el desapego de todo lo que no seas, tú. Ven y hazme partícipe de la superabundancia de vida que desbordante se derrama en tu santa humanidad. Así cantaré contigo un himno de acción de gracias a tu Padre, que te ha coronado como nuestro Jefe y nuestra Cabeza en este día de gloria y honor. Ven Señor, quiero platicarte hoy. En ese gran momento que llegó tu amor que en mi vida transformó, en un canto y una oración. Todas las alegrías que me dio tu encuentro, quiero transmitir a mi Señor. Señor, quiero dar de pasados miserables, quiero darme a ellos libertad. Todos, Padre, nos ponemos en tus manos. Haz de nosotros lo que quieras, sea lo que sea. Te damos las gracias. Estamos dispuestos a todo. Lo aceptamos todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confiamos nuestras almas, te las ofrecemos con todo el amor de que somos capaces, porque te amamos y necesitamos darnos, ponernos en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor, te pido que no me sorprenda la muerte en la mitad del camino que me conduce a ti. Que muera cuando terminen mis días, después de haber cumplido todos mis deberes y después que mi vida haya llegado al fin en el que tu providencia ha designado para mí, hazme comprender que lo que cuenta es llegar a este momento en tu santa gracia. Amén. Tu maestro y amigo, somos viajeros a la inmortalidad que estamos ya en ruta. Orienta nuestro camino, impulsa nuestro entusiasmo y al Señor que te paseemos por el mundo sembrando el bien. Santa María de la Nueva Iglesia, danos un corazón noble y generoso, una mirada transparente, una vida fecunda. Santa María de las almas grandes, estamos en ruta. Santa María de la alegría, estamos en ruta hacia Dios. Amén. Señor de las cumbres, mi Dios de las montañas, frente al cielo inmenso, escabel de tus pies, yo digo mi oración encendida. Hazme un cristiano ávido de altura y plenitud. Recio como estos picachos altivos, amigo del silencio, contemplador de estrellas. Hazme generoso, que me quede en la cumbre, que baje iluminado, lleno de tu verdad y ayude en el valle a mis hermanos. Dame un corazón grande como el horizonte, indómito para la injusticia y la mentira, sediento de infinito, que sólo en ti se sacie. Amén. Aleluya, ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Jesús les respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado casa O hermanos O hermanas O padre O madre O hijos O tierras por mí Y por el Evangelio Dejará de recibir en esta vida El ciento por uno En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna Y muchos Que ahora son los primeros Serán los últimos Y muchos Que ahora son los últimos Serán los primeros Palabra del Señor Nos sentamos un momentito Hermanos Hemos llegado Al final Del año civil Estamos a unas cuantas horas De terminar este año Dos mil veinte Que no nos puso Cara de amigos Más bien nos puso Cara de pocos amigos Se puso de un color gris Que cada día más Se fue tornando más oscuro Hasta llegar a un negro Profundo Pero aún en medio De esa incertidumbre Con la que vivimos Este dos mil veinte Se vio más intensa La luz Que es Cristo Nuestro Señor Si bien Muchos de nosotros Somos fieles Creyentes Cristianos Que Nos levantamos Siempre Y nos persinamos Y le damos gracias a Dios Por un día Que comienza Y le damos Continuamente Gracias a Dios Durante el día Por los alimentos Por el trabajo Por las amistades Por la familia Si bien Hay mucha gente Que tiene esa costumbre De confesarse Comulgar Venir a la iglesia Hacer sus oraciones Dar su diezmo Ayudar a las personas Que necesitan También hay mucha gente Que no lo hace O que no lo hacía Y esta pandemia Nos ayudó A mucha gente A muchos de nosotros A acercarnos A Dios Cuando Nos convertimos Creyentes Es cuando nos llega Y nos visita El sufrimiento El dolor Las rodillas Se doblan Cuando hay que pedirle Un gran favor A Dios Y a veces Este año Con esta incertidumbre Con esta manera De enfrentarnos Pues nos acercó De una manera O de otra A nuestro Dios A nuestro Creador Ya sea para pedirle Por un enfermo Que está en la cama O ya sea para pedirle Que nosotros mismos No estemos en esa cama O ya sea para pedirle Que a sus hijos Los libre de ese mal De esa enfermedad O ya sea para pedirle Por nosotros mismos Que nos proteja Y nos guarde Y nos guarde De esa enfermedad De alguna manera O de otra Esta enfermedad Nos acercó A Dios Nos hizo voltear A Él A veces para pedirle O a veces Hasta para recriminarle Porque nos manda Esta enfermedad A manera de castigo A manera De Herida Hacia la humanidad Aunque no sea Ese el sentido Pero muchos de nosotros A veces así Lo interpretamos Como un castigo divino Como algo Que Dios nos quiere hacer A nosotros Para herirnos Hoy escuchamos Del evangelista Marcos Como Pedro Se pone de frente A Jesús Y le dice Que lo ha abandonado Todo Cuando dice Pedro Todo Se refiere A todo lo que Después Jesús Desglosa Se refiere A hermanos A hermanas Se refiere A su mamá A su papá Se refiere A su casa Materna O paterna Se refiere A sus tierras A sus posesiones Se refiere A dejarlo Todo No se refiere A dejar la comunidad De nuestros hogares Por espacio De dos horas De venir A una hora santa Y después A la Eucaristía No se refiere De abandonar Nuestras ocupaciones 15 minutos Diarios Para hacer una oración De acción de gracias No se refiere A desperdiciar El tiempo Un momento Por la mañana Y venir a hacer Una visita Al Santísimo O se refiere A cosas más grandes Se refiere A dejarlo Verdaderamente Todo Hay gente Que lo deja Verdaderamente Todo La otra vez Estábamos Platicando Sobre el padre Carlos Tarango Y ustedes Lo conocen bien Él en realidad Lo ha dejado Todo Le decía A ciertas personas Que platicaban Conmigo El padre Tarango No tiene absolutamente Nada 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 Él lo dejó Todo Ya no tiene Ni hermanos Le queda una hermana Esperanza Que tiene como 300 años Yo creo Ya no puede ver Ni por ella Menos por el padre No tiene nada No tiene cuenta En el banco No tiene casa No tiene carro Pero tiene algo Grande Tiene algo maravilloso Tiene a Dios En su corazón Tiene a Jesús En su vida Tiene a sus hermanos Sacerdotes A lo mejor Él no les ha contado Esta anécdota Pero él Cuando estaba Ordenándose Sacerdote Él estaba temblando De miedo Como muchos Temblamos de miedo Cuando nos ordenan Sacerdotes Yo también Estaba temblando Hasta llorando Y él estaba Temblando de miedo Porque decía A lo mejor No voy a servir Como sacerdote A lo mejor No voy a ser Buen sacerdote Y cuando empezó A escuchar La letanía De los santos Cuando empezó A escuchar Que el coro Pedía A San Alberto Magno A Santo Domingo A Santo Tomás de Aquino A San Francisco de Asís Cuando empezó A escuchar La letanía De todos los santos Que lo iban a acompañar En el ministerio Dice que se empezó A poner contento Y dijo Pues no estoy solo Toda esta bola Viene conmigo Toda esta bola De santos Me apoya Todos estos Están atrás de mí No estoy solo Entonces si voy a poder A veces nosotros También nos sentimos solos Pero porque no nos damos cuenta Que está una comunidad Acompañándonos Está una comunidad Detrás de nosotros Pidiendo Rezando Para que nosotros Continuemos En el camino De la fidelidad De la bondad De la santidad Y del amor Aquí delante Del santísimo Sacramento Del altar Vamos a pedirle A él Que nos haga cristianos Verdaderos Entregados Obedientes Cristianos Serviciales Cristianos De una sola pieza Que trabajen Durante el resto De su vida Por la extensión Del reino Que así sea Nos ponemos de pie Como piedras vivas Edificadas Sobre Cristo La piedra escogida Oremos al Padre Todopoderoso Por su iglesia Amada Y confesemos Nuestra fe En ella diciendo La casa de Dios Y la puerta de Dios Padre del cielo Tú que eres El labrador De la vid Guarda Purifica Y acrecienta Tu viña Haciendo que sus Armientos Llenen toda la tierra Pastor eterno Protege Protege y acrecienta Tu rebaño Y haz que todas Las ovejas Se reúnan En un solo redil Bajo el callado Del único pastor Jesucristo Tu hijo Sembrador Todopoderoso Siembra la palabra En tu campo Y haz que De frutos Del ciento Por uno Para la vida eterna Arquitecto prudente Santifica Tu familia Que es la iglesia Y haz que Aparezca Ante el mundo Como ciudad celestial Esposa Sin tacha Y Jerusalén Del cielo Señor Tú que con piedras Vivas Y elegidas Edificas El templo Eterno De tu gloria Acrecienta Los dones Que el Espíritu Ha dado A la iglesia Para que Tu pueblo Fiel Creciendo Como cuerpo De Cristo Llegue a ser La nueva Y definitiva Jerusalén Por nuestro Señor Jesucristo Que inmortal Y glorioso Vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Nos podemos sentar Cansado del camino Cierto de ti Me cierro A tu estado Sin fuerza He quedado Hoy vengo a ti Yo quiero un soldado Y a veces sufrí Y aunque la vince De la mano Me amadure Desgastado Hoy vengo a ti Súme En el río De tu Espíritu Necesito Necesito Refrescar Este seco Corazón Sedento De ti Suberteré Del río De tu Espíritu Necesito Necesito Refrescar Este seco Corazón Sediento De ti Súme En el río Súme En el río Señor Jesús Que estás presente En el santísimo Sacramento Del altar Con todo tu cuerpo Con toda tu alma Como lo estás En presencia De Dios Padre Todopoderoso Nos queremos Despedir De ti Y al mismo tiempo Decirte Que como la lámpara Que alumbra Tu sagrario Quisiéramos Quedarnos Pero nuestras Obligaciones diarias Nos hacen retirarnos De este hermoso Y bello lugar No permita Señor Que esas ocupaciones Logren apartarnos Definitivamente De ti Antes Bien Danos el valor De que una vez Concluidas Estas Regresemos Con más bríos A tu casa Para mantenernos Nuevamente En oración Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Amén. 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 Les diste el pan que ha bajado del cielo. Oremos Oh Dios que nos has dejado en este admirable sacramento Un memorial de tu pasión Concédenos Venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente los frutos de tu resurrección Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias por ver el video. Te lo pedimos por el inmaculado corazón de María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes santos y sabios según tu corazón. Gracias por ver el video. Nos disponemos a celebrar la Sagrada Eucaristía.